ante la necesidad de compartir las buenas noticias de salvación con todo aquel a quien alcance con su voz. Esta es la declaración de un hombre que no espera otro recompensa por predicar el Evangelio, que no sea el privilegio mismo de ser portador del más maravilloso de todos los mensajes. Entonces, reconciliarmos con Dios. Amén. Un tercer llamado a considerar es el llamado de afuera. Es la voz de los perdidos que caen por auxilio. En Mateo 9.36 leemos que Cristo tuvo compasión por las almas perdidas. Jesús fue conmovido por la desolación de un pueblo sin Dios. No los miró como a simples pecadores desobedientes y rebeldes. Los vio desamparados y dispersos. Jesús sintió un llamado que brotó del estado espiritual del pueblo. Era un llamado de afuera. Debemos entender que la necesidad espiritual rampante es un llamado. Allí donde hay una necesidad, hay un ministerio que realizar. Jesús fue capaz de interpretar ese llamado y responder a él de inmediato. El contraste entró lo grande de Adamías y la escasez de obreros motiva un llamado a la oración. Sólo el señor Adamías puede identificar a los obreros idóneos para la tarea. Vale notar que a los mismos, a quienes llamó a orar, pidiendo obreros, luego los comisionó para que fueran ellos a la tarea. La carga en oración por la salvación de las almas parece iniciar un proceso de capacitación evangelística. Ore primero y predique después. Suele ser una fórmula práctica en este sentido. Por último, el cuarto llamado es el llamado de abajo. En Lucas capítulo 16, versículos 19 y 31, El Señor Jesucristo relata la experiencia de un hombre rico y el mendigo Lázaro. Sin entrar en detalles, porque todos conocemos bien esa historia. Desde el principio, desde el mismo infierno, aquel rico clamaba no solo por sí, sino también por sus familiares que habían quedado con vida. Él deseaba hacer algo por ellos, pero le era imposible. La pregunta que sugiere esta historia es, ¿cuántas personas estarán hoy en el infierno recordando a sus familiares vivos y deseando que algún mensajero se les acerque con la palabra de Dios? Sin pretender ser sensacionalista ni cruel, pero utilizando esta historia como base, se puede decir que hay un llamado de abajo que nos concientiza sobre la realidad del infierno y de que miles de almas pasan a la eternidad sin salvación. Si los otros llamados no nos mueven a una acción inmediata o urgente, quizás, este podría hacerlo, de modo que el quehacer de la reconciliación con Dios es un ministerio urgente en su naturaleza. Entonces, estamos viendo el tema, amados hermanos, amigos, evangelismo, la maravilla de la reconciliación. Vamos con el siguiente punto. La reconciliación es tarea divina. Punto número cuatro del tema de evangelismo. La reconciliación evangelística es una tarea divina y se debe realizar al estilo de Dios. Cristo no está solo en la tarea de la reconciliación, sino que Dios estaba en Cristo reconciliándolo consigo al mundo. Segunda de Corintios 5 y 19, con esta frase queda claro que la participación de Dios el Padre en la salvación del hombre no es pasiva. También se destaca la segunda parte del versículo que añade un concepto altamente revelador en la salvación con el Creador. Al dirigirnos a un alma que desea salvación es necesario comunicarle que así como Dios no tome en cuenta sus pecados, nos dé procedencia. Tampoco debe el embajador adoptar las costumbres del país donde sirve, sino que debe ser digno representante de las costumbres, el idioma y la cultura en general del país que lo envía con embajadores del reino. Los hijos del reino no pueden adoptar los valores terrenales, sino representar el pensamiento del reino. Si somos embajadores de Cristo, entonces debemos imitar su estilo de vida. Jesús es el reconciliador por excelencia y nosotros embajadores suyos, por lo tanto, hemos de conducirnos a la altura de esa noble tarea y vivir para reconciliar vidas con Él. Bueno amigos, pues hemos compartido este interesante tema con todos ustedes que muy amablemente nos hacen el favor de escucharnos cada jueves en punto de las 2.30 de la tarde en este su programa Ríos de Agua Viva. Bueno pues, aquí estamos amados hermanos, amigos Bueno pues, nos vamos a una pausa musical y volvemos El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con lanzas Las murallas caerán Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con lanzas Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con lanzas Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con lanzas Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con lanzas Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con banderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora grite, ahora grite, y los muros el Señor derribará, ahora danza, ahora danza, y la victoria nos dará. Ahora grite, y los muros el Señor derribará, ahora danza, ahora danza, y la victoria nos dará. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con banderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con banderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora grite, ahora grite, y los muros el Señor derribará, ahora danza, ahora danza, y la victoria nos dará. Ahora grite, ahora grite, y los muros el Señor derribará, ahora danza, y la victoria nos dará. Ríos de agua viva, brotará, este fue su programa, Ríos de Agua Viva, que nunca jamás se secará. Si usted ha sido bendecido a través de él mismo, llámenos al 288-120-6244. Dios los bendiga, y los guarde. Busca nuestra página, y escúchenos en línea.